Una imagen, esto allá en Rusia, en el Kremlin, en el que, bueno, inmediatamente se vio una serie de patrullas que iban hacia, pues hacia el Kremlin, ¿no? Hacia donde está, pues ahí el poder en Rusia. Múltiples policías y camionetas y carros color en negro se vieron yéndose para esta zona. De momento no se sabe exactamente qué está pasando, pero pareciera como si hubiera un tipo de emergencia. Según los testigos que han visto, bueno, este es uno de varios videos que están circulando por ahí. Videos donde supuestamente se ven estos autos de gobierno, ¿no? Digo supuestamente, porque claramente se ven, pues muy oficiales y todo, pero pues no lo podemos ver. Lo que sí es que ha sido hacia el Kremlin, según los testimonios. ¿Qué pasó dentro? ¿Hay algo raro? ¿Hay alguna visita? ¿Era el mismo Putin viajando hacia el Kremlin? No se sabe. No hay una claridad en este tema. Pero se vio algo raro este movimiento y sobre todo porque ahorita están sucediendo varias cosas en la guerra de Ucrania, en la que había entrado, habría entrado a una nueva fase. Al rato vamos a platicar cuál es la nueva fase y qué está pasando, por ejemplo, en Crimea, que ahorita hay unas evacuaciones tremendas en Crimea. O sea, se está poniendo intenso toda esta situación, ¿no? Pero, bueno, vamos a dejar esto como una noticia en desarrollo, algo que pues ahorita empieza a circular cada vez más imágenes de que están haciéndose movimientos raros, digamos, dentro del gobierno de Rusia, junto con estas imágenes que pues aseguran que podría ser parte de lo mismo. Pero ya esto tiene varios días que han estado mostrándose pues cosas raras, movimientos raros, digamos, en las cúpulas de poder. ¿Significa algo bueno, algo mal? Pues quién sabe, ¿no? Esto lo veremos más adelante. Pero ante las situaciones de lo que está pasando en el conflicto Ucrania-Rusia, ha habido varias cosas que han sucedido, por ejemplo, lo del avión. ¿Se acuerdan del avión este experimental que cayó dentro de Ucrania? Y que pues ahora todo ese material se lo va a poder llevar a Occidente. Lo que pasó en Crimea, lo que han estado pasando en algunas otras refinerías rusas atacadas. O sea, ha habido varios ataques muy importantes, muy fuertes, y que normalmente siempre había una reacción, siempre había una respuesta, no una, varias respuestas al mismo tiempo. Salía Lavrov, salía Peskov, salía incluso alguna de esas hasta el mismo Putin a dar un mensaje. Y bueno, ahorita nada. ¿Se han fijado en eso? O sea, ¿se han fijado que en los últimos días ha estado pues rara el tipo de respuestas que dan? Sí ha habido algunas muy puntuales, muy pequeñas, pero pareciera como si no estuvieran operando, ¿no? Bien raro. No se estén planeando algo, estarán ocupados, estarán de vacaciones, quién sabe. Pero esto me llama a mí la atención, porque pues nos toca siempre, ya sabemos, ¿no? Viene una operación así de Ucrania, ya sabemos, vienen más o menos tantos comunicados de estos, y ahorita muy poco, ¿no? Está como muy en silencio todo ese tema. ¿Qué está pasando ahí? Hay que observar. Ahora, ante esto mismo, pues Corea del Norte parece que va a apuntar hacia una guerra con Ucrania. Ante todo esto que estamos comentando, pareciera que necesita Rusia tener a un socio que le dé tropas, pero implicaría meterse a una guerra. O sea, Bielorrusia, que es supersocio de Putin, no ha querido. No tiene muchos lados, pero no ha querido meterlos. O sea, no ha querido entrar a una guerra. Así que hasta ahorita se ha liberado. Y de hecho, tiene muchos menos problemas con Occidente en el sentido de que ellos sí tienen, por ejemplo, sistemas de pago Swift. O sea, cualquiera va y visita Bielorrusia, va con tu tarjeta normal de Estados Unidos, Europa, lo que sea, México, o sea, y vas y sacas dinero en el banco sin problema, o sea, el cajero y todo. O pagas en un restaurante sin problema. Es más, pues hay un montón de restaurantes típicos occidentales ahorita funcionando perfectamente, que si un McDonald's es un este específico de McDonald's no sé, pero sí sé que, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken y varios de estos. No, en McDonald's es específico. Creo que también de McDonald's este. Pero el punto es que a pesar de la narrativa que tiene Bielorrusia, sigue teniendo una relación con Occidente muy grande. De negocios tienen ahí proyectos de videojuegos y de un montón de cosas que se siguen operando desde Bielorrusia sin ningún problema. Bueno, algunos han salido, algunos. Ahora, ¿qué pasa entonces con Corea del Norte? Bueno, pues según lo que reportan, es muy probable que en este nuevo acuerdo que se ha hecho con Rusia van a mandar tropas. Según lo que creen, lo que estaría pasando es que Corea esté desplegando. Esto lo reporta, por cierto, la inteligencia de Corea del Sur, que son los que normalmente más atinan al siguiente paso que va a hacer Norcorea. Bueno, hay, pues siempre leemos los reportes de inteligencia de diferentes países respecto a Corea del Norte, pero los que más han entendido dentro de cómo funciona y cómo opera Corea del Norte es Corea del Sur. Y según lo que ellos reportan, pues bueno, estarían viendo ya movimientos como para que tal vez se den tropas o se muevan tropas hacia Ucrania. La evaluación se produce mientras que Corea del Norte está intentando reforzar sus lazos con Rusia. Según se sabe, hay un acuerdo bilateral que incluye una cláusula sobre la defensa mutua. Y ahorita es como una especie de OTAN, por así decirlo, entre Corea y Rusia. Entonces ahorita, como Ucrania tiene operación dentro de Rusia, tiene controlados más de 1300 kilómetros de Rusia. O sea, los ucranianos, hay que recordar que tienen controlado curso y Rusia no los ha podido sacar de ahí. Entonces, ante el acuerdo bilateral que tienen ellos, si el país es atacado, y aquí podría considerarse como una especie de ataque porque pues al final es un combate, es una guerra, entonces le daría el pretexto con ese acuerdo a Corea del Norte a mandar tropas. Si eso sucede, automáticamente Corea del Norte se pone en un estado de guerra. Y Ucrania también tendría el derecho a operar y a atacar a Corea del Norte. Un país pues este súper restrictivo y súper cerrado al mundo con armas nucleares también. Entonces, bueno, quién sabe qué giro vaya a tomar, pero inteligencia surcoreana cree que es probable este movimiento. Entonces, ya esto, por cierto, lo reportó la misma agencia de noticias Yonam, que es una agencia de noticias de Corea del Sur, que pues bueno, da este último reporte que les comento. Vámonos a otro asunto de esto que está pasando, pero les quiero mostrar como quiera el periódico, digamos. Aquí está la nota de la agencia de noticias Yonam, agencia de Corea del Sur. Se me hace muy interesante pues que esto le demos seguimiento más adelante. Si vemos alguna sospecha de algo que esté pasando en cuanto a las tropas. Imagínense ustedes, o sea, cómo podría escalar esto? Porque ahí pues ya estarías metiendo entonces a otro país, a otro país en con tropas dentro, con tropas, no, no con asesores como ahorita que han fallecido algunos oficiales de Corea del Norte porque están aparentemente asesorando con el uso de armas norcoreanas a los rusos. Yo me imagino que también están viendo cómo está todo y le están pasando el reporte a Kim Jong-un. O sea, le están dando la información de pues de cómo está la temperatura, digamos, de esta situación. Cómo está la temperatura, cómo está pues todo, todo el conflicto. Y yo me imagino que pues dar la señal si conviene o no conviene meterse a un conflicto de ese tipo. No? Bueno, pues vámonos entonces a otro asunto importante. Vámonos a otros temas. Miren, pues rápidamente decirles que el jefe del servicio de espionaje M y 5 afirma que Rusia e Irán están detrás de un aumento asombroso de complots que han quitado la vida a varias personas. Según lo que dice Reino Unido, insisto, el jefe actual, no el jefe, el jefe actual, el director general del M y 5, Ken McCullum, habría dicho que sus agentes y la policía han abordado, al menos han detectado 20 complots potencialmente letales que son respaldados por Irán desde el 2022 en territorio del Reino Unido. Imagínense, por eso digo, el movimiento que hace Irán es muy expansionista y es pues pasando por las leyes de quien sea. Según lo que reportan, han sido respaldados por Irán y esto se ha detectado desde el 2022. Advierten que podían ampliar sus objetivos en el Reino Unido si se profundizan los conflictos en el Medio Oriente. O sea, como diciendo, si eso se complica, pues Irán va a querer estar operando aún más dentro del Reino Unido. El jefe de espionaje aseguró que si la crisis se intensifica e Israel lanza un ataque importante en respuesta a la reciente bombardeo de misiles de Irán, existe un riesgo de un aumento o ampliación de la agresión del Estado iraní en el Reino Unido. Que eso me llama la atención, o sea, la forma en que dan el reporte los de inteligencia del Reino Unido como diciendo, yo siento que es lo que diciendo, no, si te metes con ellos, pues ten cuidado porque entonces vamos a tener problemas, ¿no? O sea, estás teniendo broncas, te están invadiendo y están haciendo complots que dices tú potencialmente letales y lo que generas es, no se metan, porque no vaya a ser que nos vayan a querer atacar más. Dices, pues qué raro, ¿no? O sea, este, qué clase de respuesta es esa, ¿no? O sea, a mí se me hace raro, es Reino Unido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo de repente, pues cambian las cosas? Este, en otros tiempos hubiera sido, oye, nos están atacando, pues, ¿cómo vamos a responder? No, no dirían, no, pues no se metan, porque, pues es que, no, no vaya a ser que nos quieran atacar más fuerte. Está raro, son mensajes, pues, que uno no esperaría y que en otros tiempos se verían como mensajes muy débiles. Y es un discurso público, o sea, no es un discurso que es que, bueno, fue una filtración. No, 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 es un discurso público. Dice, en este discurso público poco común, dice este mismo medio, en el que exponen las principales amenazas al Reino Unido, provenientes de estados y grupos militares, Macaulón argumentó que estados hostiles, individuos radicalizados y un grupo como el Estado Islámico se han combinado para crear un entorno de amenazas más complejo e intercontinentado, interconectados, ¿no?, como jamás habíamos visto, según el reportaje. Y eso que dice, ese punto de los grupos radicales también intentando hacer de las suyas, les tengo un reporte bien tremendo ahorita, ahorita se los platico, pero tiene mucha relación eso que dice y en ese punto sí creo que tiene razón, o sea, este, digo, es que inteligencia, ¿no?, tiene, yo creo que muchísima información que jamás va a decir, pero este punto a mí se me hace raro que lo haya dicho ahorita, porque sí, es algo que se está empezando a observar, ya lo hemos visto desde hace un tiempo, quizás los hemos comentado, como en Sudáfrica, en Mozambique, en muchas partes de África, incluso del sur, como les digo, se han estado viendo movimientos de estos grupos que parecían desaparecidos, Al-Qaeda, ISIS, etcétera, ¿no? Bueno, y ahorita les tengo un reporte muy preocupante de estos grupos que pues empiezan también a ser, pues este, o sea, una preocupación muy grande, ¿no? Ahorita vamos al detalle porque es un informe también muy interesante de inteligencia. Bueno, de una vez, ¿no?, vamos a ese tema. Ah, no, sigue primero, sigue primero lo del huracán, ¿verdad?, que también obviamente está pendiente, y ahorita regresamos con un, pues un mensaje muy revelador de lo que está pasando con esos grupos radicales que están, pues, extendiéndose otra vez, ¿no?, como en otros años. Bueno, vámonos a otro tema, vamos al huracán y ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!